Bueno, vamos a hablar de un tema que últimamente ya se ha convertido en una constante. Vamos a hablar de la presión a los jueces, vamos a hablar de las amenazas y los escraches que sufren jueces y fiscales, de las pinchaduras, escuchas ilegales, de los espionajes que sufren los magistrados, incluso los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a hablar obviamente de la decisión que adoptó la Corte Suprema de echar a la jueza Figueroa de la Cámara de Casación. Bueno, el gobierno también presiona, le pide la justicia una determinada partida y no autorizan las partidas presupuestarias para pagar aumentos salariales a los judiciales. De todos estos temas vamos a hablar con un ex presidente de la Asociación de Magistrados, también fue integrante del Consejo de la Magistratura, fue camarista de la Cámara de Casación Penal. Vamos a hablar con el doctor Luis María Cabral, que hace tiempo que no charlábamos con él. Doctor, buen día, Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Yo me estoy muy bien. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y bueno, a ver, ¿cómo se está viviendo? ¿Sigue teniendo contactos con sus ex colegas, con la Asociación de Magistrados, con el Consejo de la Magistratura o no? ¿Ya se desvinculó? No, por supuesto, he sido no solamente en contacto, sino trabajando en la misma vocaría del Consejo de la Magistratura. Interes como titular, hoy como asesor del doctor Diego Barrio Estabeña, y por supuesto también trabajando con todos los colegas de la lista Bordó en la Asociación de Magistrados, que pronto vamos a tener un proceso electoral en el que espero que el doctor Andrés Basu sea el nuevo presidente de la asociación. Bueno, recién hablábamos de, y yo anunciaba el tema de los escraches y de las pinchaduras y las escuchas ilegales, y bueno, Andrés Basu fue uno de las víctimas del hackeo, ¿no? Sí, efectivamente, él fue uno de los que sus declaraciones juradas fueron, no se sabe exactamente cómo abiertas, es una investigación todavía en curso, y también hubo hackeos telefónicos, efectivamente, como a varios magistrados, e incluso jueves de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, hay un denominador común, que son todos magistrados que de alguna u otra manera han investigado a funcionarios kirchneristas, y entre ellos fundamentalmente a la actual vicepresidenta Cristina Fernández, ¿no? Por lo menos son magistrados que han sido objetados desde el poder político en el periodo en el que me dijeron. Claro. Todos ellos. Y estas objeciones han partido, en muchos casos, de su vinculación con alguna causa, de que les ha tocado ser magistrados, jueces o fiscales, en alguna causa en la cual había funcionarios o exfuncionarios, y también algunos de ellos simplemente por su alineamiento interno en la asociación de magistrados, con la lista de borrón, lo tengo que decir. Doctor, en las elecciones de paso decimos, para que quede completa la información, que esto va a ocurrir ahora en octubre, en los primeros días de octubre, ¿no? El 19 de octubre van a ser las elecciones en la asociación de magistrados, donde se van a presentar las tres listas que últimamente se están presentando, y aspiramos en la lista de borrón a tener un nuevo triunfo. Otro de los temas que quería charlar con usted, doctor, tiene que ver, usted fue presidente del Consejo de la Magistratura, fue integrante de la asociación de magistrados. A mí me llamó mucho la atención el silencio de la asociación de magistrados en el tema, en el caso de la doctora Ana María Figueroa, que, bueno, que finalmente en los últimos días ha sido echada prácticamente, era una magistrada que se había aferrado a su despacho. Yo la había tildado como la primera jueza federal del máximo tribunal penal federal del país, Ñoqui, porque no cumplía ninguna de sus funciones y cobraba el sueldo. Sí, la verdad es que después del fallo de la Corte, el tema, hubo un momento de desconcierto, en ese momento de desconcierto es porque algunos jueces estaban en una situación que entendían, amparados por la jurisprudencia anterior del fallo FI, que había validado la funcionalidad de la norma constitucional de los 75 años, pero con el fallo de Schifrin quedó en claro que al cumplir 75 años se debía contar con acuerdo del Senado. Hubo un momento en el cual hubo una regulación que, la verdad, podríamos decir, no demasiado ajustada a la Constitución, que dio un periodo para adecuarse a aquellos casos en los que se había solicitado acuerdo por parte del Poder Ejecutivo, cualquiera en casos que debían quedado, digamos así, acaballados entre las dos jurisprudencias tan contradictorias. Pero a partir del 2020, se ha cumplido estrictamente con la norma constitucional de que el día que se cumplen en los 75 años, el juez cesa en sus funciones por aplicación directa de esta norma. Así se ha venido cumpliendo, diría, a rajatablas. En el caso de la doctora Higueroa, entiendo que ella cesó, tal como ha dicho muy bien en su resolución la Corte, el día 9 de agosto, por efecto de esta norma, más allá de la voluntad que tenía el Poder Ejecutivo de que se le otorgaron un nuevo acuerdo, lo cual no llegó a suceder. Pero cuando la Constitución hace cesar la jurisdicción en los 75 años, no hay posibilidades de revivir esa jurisdicción. Se debe haber mantenido, dice la Constitución, mantenido con un acuerdo previo, obviamente. Esa es la situación. Y bueno, eso es lo que iba a suceder, sin duda alguna. Así que, y en cuanto a que se le haya pagado el sueldo, quiero pensar que el pago del sueldo muchas veces se hace completo cuando alguien termina jubilándose por razones administrativas, y luego se le hace un cargo para que restituya la diferencia que puede haber cobrado. Obviamente, uno se pregunta, pero le hubiesen pagado septiembre, que no lo había, bueno, no hubiese correspondido de ninguna manera, y el Consejo de la Magistratura tendría que haber tomado una resolución al respecto. Usted sabe que hubo una denuncia penal que quedó radicada en el juzgado del doctor Daniel Rafrecas por toda la actitud que había tenido la doctora Figueroa. Una actitud que, yo les cuento, he hablado con integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, me han dicho cosas tales como, pero textuales, no son adjetivaciones mías, era una jueza que con esta actitud no tuvo dignidad, con esta actitud no tuvo escrúpulos, con esta actitud fue una desubicada. Realmente la tildaron en muy, muy duros términos, estaban indignados con la actitud, y ni le cuento cuándo decidió hacer el planteo de tomarse licencia sin goce de sueldo hasta que se resolviera en el Senado su situación. Estoy tan indignado como esos colegas, porque digno era lo que hicieron la doctora Catucci, el doctor Rigi, que con dignidad, a pesar de que habían pedido poder continuar, como no habían tenido el día en el que cumplieron 75 años una respuesta, inmediatamente presentaron su renuncia a ese día y se retiraron. Y no solamente ellos, que en todo caso los menciono porque son colegas de la misma Cámara, sino muchos otros jueces de otros fueros que hicieron lo mismo. Doctor, usted... La verdad, más allá de los calificativos que se puedan utilizar, la actitud de la doctora Figueroa es absolutamente aprovechable. Usted recuerda seguramente que fue muy cuestionado por el kirchnerismo la actitud que se adoptó en el gobierno de Mauricio Macri cuando envió por decreto los pliegos de dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es el día de hoy que siguen cuestionando esa actitud por parte de Mauricio Macri. Sin embargo, ahora el presidente eligió candidatos a jueces supuestamente en forma irregular, no respetó las listas vinculantes que define el Consejo de la Magistratura con estos pliegos con nombres que los eligió a dedo para enviarlos al Senado. Sí, fuera de las ternas. Eligió a personas que estaban en listas complementarias para el caso que la ternas cayera por cualquier motivo que fuera, porque alguno de los miembros hubiese sido designado en otro lugar, hubiese resignado a interesarse de su constitución. Y esas nominaciones obviamente están fuera de la normativa legal. Yo no soy el que está haciendo los ruidos, ¿no? No, no soy yo. Está absolutamente fuera de la normativa legal y espero que el Senado considere esto, porque si no, la constitución de la letra muerta, es una decisión constitucional que limita las facultades y el poder ejecutivo para seleccionar un puesto. Ese debería haber tenido antes de su designación suficientes consensos para entregar a la terna. Entonces, excluir a alguien de la terna para poner a quien no está no es una facultad del poder ejecutivo. Mientras la facultad no está integrada por los tres miembros que envió el Consejo, debe ser respetada absolutamente. Ahora, obviamente, hay una manera de completar la terna si es que por algún motivo o algún postulante no tiene interés en continuar en esa nominación o si es designado en otro lugar. Es preocupante que se pretenda construir de esta manera las designaciones. Colegas suyos me decían que el poder ejecutivo en retirada está buscando por todos los caminos distintos nombrar jueces amigos para garantizarse la impunidad. Bueno, lo que puedo decir es que los nombres han tenido el consenso suficiente en el Consejo de la Magistratura. También creo que en este momento con un gobierno a punto de estar quedan solamente meses de gobierno no, tres meses creo. No me parece conveniente avanzar en designaciones que se han tomado mucho tiempo. No, sobre todo, cuando hay tantas cosas alrededor de tantos nombres. Sería conveniente que estas decisiones se tomaran con la integración del nuevo Senado que seguramente saldrá de las próximas elecciones. Pero estas son decisiones políticas y dentro del marco del juego de la política se me preguntan los números y las mayorías son los que deben hacer las decisiones. La última porque se me está perdiendo, doctor. ¿Cómo se terminan con todas estas agresiones a la justicia, a los escraches? Usted seguramente debe haber visto las pegatinas firmadas por la Cámpora de los que garantizan la impunidad del atentado a Cristina que son los doctores Carlos Rígolo, el fiscal federal y la doctora María Eugenia Capuchetti. Cuando ve ese tipo de cosas ¿cómo piensa que se pueden terminar con todo esto? Ante todo mi solidaridad absoluta para estos magistrados que recién mencionabas la doctora Capuchetti y el doctor Rígolo son personas idóneas, profesionales que son reconocidas por la transparencia de su función. y yo creo que se señalaban lo relativo a cuando la corte solicita la partida para los aumentos y son negados por el poder ejecutivo. Una verdadera autarquía independencia del poder judicial solamente se cumple cuando los poderes jurídicos respetan como autónomos como independientes y como autárquicos al poder judicial que por lo demás tiene una autarquía relativa porque no tiene directamente su presupuesto sino que depende de los acuerdos políticos y los poderes políticos están obligados a asegurar la independencia del poder judicial. Si esto no es asumido por los poderes políticos esta situación en la cual los jueces son acosados para alinearse con el poder de turno va a continuar y para eso necesitamos que los políticos asuman que el límite de sus funciones reconozcan las funciones jurisdiccionales de los jueces. Ese es el único camino en el cual efectivamente vamos a superar esta situación y vamos a lograr una auténtica independencia del poder judicial. Mientras tanto los jueces dignos van a seguir resistiendo cualquier embate y resolviendo a pesar de las presiones que reciben. Doctor Luis María Cabral ex presidente de la Asociación de Magistrados ex presidente del Consejo de la Magistratura ex integrante de la Cámara Federal de Casación Penal gracias como siempre gracias por estos minutos a testimonios judiciales que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento. Muchas gracias Marcelo pero no soy ex en todo sigo estando vivo y actuando le mando un abrazo y gracias un abrazo